El sistema estatal anticorrupción llevó a cabo una serie de foros en el que participaron 572 ciudadanos y funcionarios de Poza Rica, Coatzacoalcos y Jalapa. Al finalizar, entre los resultados obtenidos, los participantes coincidieron en que es necesario acabar con la impunidad, sanciones ejemplares a servidores públicos corruptos e involucrar más a la sociedad en la toma de decisiones y que también la ciudadanía evite caer en la corrupción. Esto tras la realización de la primera etapa de resultados de los foros regionales para la construcción de la política estatal del estado de Veracruz. ¿Cuáles son las propuestas para combatir la corrupción? Y el 39% de los ciudadanos coincide de los que asistieron a los foros en que se debe investigar y sancionar a los corruptos, incluidos los que están dentro de las instituciones y autoridades de justicia. En la consulta pública nacional, también es concordante, el 42% de los ciudadanos opina que se debe investigar y sancionar a los corruptos. El 38% de los ciudadanos que asistieron al foro opina que es prioritario combatir la corrupción en los servicios de salud, seguridad pública y educación. Así también, otro 38% de los ciudadanos que asistieron al foro nacional opinan que es prioritario combatir la corrupción castigando a los ciudadanos y a los servidores públicos corruptos. Asimismo, indicaron que tanto entre los ciudadanos como entre los servidores públicos la percepción es de que la Fiscalía General del Estado es la instancia con más actos de corrupción cometidos. Los funcionarios públicos consideran que el organismo autónomo donde se perciben más actos de corrupción es la Fiscalía del Estado de Veracruz con 310 encuestados. Otro de los puntos destacados es que los jóvenes deben involucrarse más en las políticas públicas, promover la Contraloría Ciudadana, profesionalizar el ejercicio público y hacer transparentes gastos y licitaciones. Rosana Luna Cerdán, RTV, Más Noticias.